Aquí estamos de regreso en el Víctor de Falú, esta revista de información que usted su favorita. Recuerde que me puede escribir por Twitter, arroba Luis Enrique Falú por Twitter, por ahí. Si usted tiene alguna necesidad, con mucho gusto nosotros le podemos ayudar, arroba Luis Enrique Falú. Y con lo que viene ahora, que los municipios ahora mismo con esto, el Banco Gubernamental de Fomento, que lo degradaron, lo degradaron al banco nuevamente. Vamos a ver municipios que si no reciben chavos del Banco Gubernamental de Fomento, prácticamente no van a poder trabajar. Posiblemente se afecten en recogido de basura, posiblemente se afecten en los pagos de nómina municipales. Usted me escribe, usted me escribe y nosotros le damos seguimiento acá. Bueno, Andrés, estoy con Andrés aquí, Andrés González, de la organización Apoyo de Padres de Niños con Impedimentos, que tan mal el Estado, nosotros como sociedad los hemos tratado. Lamentablemente, mira, nosotros dentro de nuestras familias hay una persona con necesidades especiales. Se estima que en Puerto Rico hay un millón de personas con algún tipo de impedimento. Y si tú vienes a buscar alrededor de tu familia, en algún momento tú tienes un niño con algún tipo de necesidad. Somos una de las jurisdicciones que más el autismo está creciendo. Antes era uno por ochenta y pico, ahora es uno por sesenta y pico. Se espera que siga bajándose uno a treinta y pico dentro de varios años. Con déficit de atención tenemos un francatán de estudiantes. Y estamos teniendo unas dificultades que nosotros como padres tenemos que apoderarnos para poder echar hacia adelante a nuestros hijos, que es el futuro del país. Porque lamentablemente hoy yo, mi nena tiene ocho años y mañana dentro de ocho años va a tener 16 años y cuando vengo a ver tiene veintipico años. Y la idea es que mi niña no dependa del Estado, que sea independiente y pueda proveer... Ahora es que tú me traes eso. Hace unos días atrás estaba escuchando un programa de radio donde estaban tocando el tema de padres que tienen niños con impedimento, ¿verdad? Y de la forma que estaban llevando el programa, el planteamiento era, ¿qué hiciste tú como padre cuando los médicos te dijeron, ¿verdad? En la prueba esa que hacen a los cuatro meses, si tu niño viene o no viene, ¿verdad? Con algún tipo de limitaciones. Entonces estaban tomando llamadas y de los padres que yo escuché hablar en el programa, su mayor preocupación, ¿tú sabes cuál era? Digo, tú debes de saberla, pero para los que nos están viendo, su mayor preocupación era, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer cuando yo no esté? ¿Quién se va a hacer cargo de mi hijo? Ese, mira, nosotros aquí estamos como padres trabajando para que esa pregunta que tú dices, esa preocupación que tenemos todos nosotros como padres, nosotros trabajamos para que nuestros hijos sean lo más independientes posible. Para cuando yo no esté o cuando todavía yo esté vivo y mi nena me diga, me quiero ir a vivir solo, mi nena tiene síndrome Down, y me dice, me quiero ir a vivir solo, como pasa en muchos países de Europa, o sea, nosotros vemos, y hasta en América Latina, porque a veces nosotros no queremos mirar a América Latina, pero en América Latina hay unos programas de vida independiente muy buenos, que los jóvenes a los 20 y pico de años se van a vivir solos, pues esa es nuestra mayor preocupación, porque cuando nosotros no estamos y no hay otra familia que pueda hacerse cargo, muchas veces los adultos con impedimentos significativos terminan en lugares que no son los adecuados, porque tuvimos el ejemplo en Bayamón, donde hubo un fuego en un hogar de ancianos, que había una joven adulta con impedimentos con discapacidad intelectual, que murió, los ponen en hogares de envejecimiento que no atender la misma necesidad. Entonces nosotros queremos trabajar en colaboración con el Estado para echar hacia adelante a nuestros jóvenes, para que sean productivos ante la sociedad, pero el Estado mismo te limita a que no, no te hago sufrir un montón desde que entras a Kindergarten hasta que salen los 21 años y luego de los 21 años no hay algún servicio, sea de trabajo o sea de socialización para estos adultos y terminan en una casa encerrado con cuatro paredes. Vamos a darle seguimiento al caso, sabe que pueden venir a este programa todas las veces que necesiten. Estamos siempre a las órdenes ahí en AMNI, tanto como la directora ejecutiva Celia Galán, como este servidor que es el presidente de la Junta de Directores, estamos siempre a las órdenes para nuestros hijos. Gracias a un millón. Y vamos a una vueltita por allá, le vamos al seguimiento. Oye, si usted puede ver una película que a mí me tocó, pero siempre, I am Sam, esta película donde este joven, ¿verdad?, tiene limitaciones y quiere adoptar y todas las complicaciones que el Estado le puso, véala porque yo sé que le va a cambiar. Digo, hay muchas otras más, pero esa es la que a mí me tocó. Roberto Rivera, ¿qué pasa? Que te bebe con el pecho apretado. Saludo, bienvenido. Esa misma situación, yo tengo una prima que es síndrome Down. ¿Ah, sí? Sí, cumple... El término correcto es, tiene síndrome Down, no es... ¿Tiene síndrome Down? Sí, tiene. Tiene síndrome Down. Y al principio le diagnosticaron que no iba a sobrevivir los seis años. Ok. Cumplió 28 el año pasado. Y es una situación, ¿verdad?, que yo me identifico contigo porque es lo que tú dices, y yo que tengo unas bebés de dos, un año y una en camino, pienso en, ¿me pasa eso? Esa sería exactamente mi preocupación cuando yo no esté. Me pasa ahora con niñas, ¿verdad?, hasta ahora saludables. Imagínate uno con la preocupación adicional de, a lo mejor no se pueden variar. Es más, voy a hacer lo siguiente. Voy a complemento con usted, vamos a hacer un panel especial sobre este tema. Lo vamos a hacer, este, para discutirlo con mayor profundidad. Roberto, ¿qué tú me traes hoy? Tengo un tema interesante, como te acabo de mencionar. Yo tengo, tengo una, una nena de dos años, cumple tres horas en mayo. Tengo una de una, de un año y otra en camino. Lo que no tienes es televisor. Desde que eliminé el dish, ahora, ahora pago más en las otras cosas. Pues mira, yo estoy en la calle mucho. Yo tengo las revistas, así que a veces tengo que llevarme las nenas conmigo. Y una cosa bien interesante que yo he encontrado es portear a los bebés. Hoy te voy a hablar de portear al bebé, que lo conocemos, lo conocemos los slings o los hands free. Tú sabes la, la, en la, en la, en esta pantalla puedes ver la mamá con un bebé que yo te puedo decir que tiene ya más de nueve meses o más por la posición donde tiene lo que es el porteador. Ah, ok. Esta, esta modalidad de cargar el bebé, como lo estás viendo aquí, tiene una serie de beneficios, eh, sumamente, eh, reconocibles tanto en la mamá como en el bebé. El apego para, para, para la criatura. El, el apego es una cosa. Si vamos a la próxima, al próximo slide, vamos a ver alguno. ¿Ves? El, el, el niño, el bebé, específicamente al principio, tiene un sentido de protección por dos cosas. Porque tienes, como está tan pegado a la mamá, tienes esa temperatura de 96 grados, que es como cuando estaba en el vientre. Pero también la cercanía con el corazón de la mamá, eh, hace esa, esa, esa sensación de protección mayor y le da tranquilidad al bebé. ¿Cuál es la otra? Los bebés tienen, tienen, ¿verdad? El ritmo, el ritmo del corazón mucho más alto que los papás. El ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco. Así que, eh, eh, poco a poco se van poniendo en sincronía ambos. Ya sé que bien. La lactancia se mejora. Obviamente, esto es un beneficio para los dos, por dos cosas. No solamente la cercanía y que, y que muchas veces, dependiendo la ropa que tenga la mamá debajo del porteador, tiene, tiene el acceso rápido. Pero en estos días, que aunque han habido movimientos de, de exponer, ¿verdad?, el pecho sin que haya esta, la connotación negativa, la, la, la privacidad. La mamá puede abrir el pecho y dárselo. Ok. Eh, específicamente, una de las cosas que quiero mencionarte es la displasia, que le evita, la, la displasia es, cuando tú tienes el bebé gateando solo en una posición, específicamente en los primeros meses, pueden ponerse en posiciones que le afecta la cadera. Básicamente es una dislocación de la cadera. La posición donde el bebé queda, que se conoce como la posición del sapito, de la ranita, donde, donde, ¿verdad?, el fondillo del bebé está a nivel de tu ombligo, de la mamá o del papá, y la cabeza está debajo de la barbilla, él cae naturalmente en esa posición de, de ranita, y, eh, la absorción de los alimentos es mejor, la circulación del bebé, eh, eh, es, es más efectiva, y la, la posición es más natural, dándole soporte en la espalda. Oye, tú estás, tú estás, tú estás bien. Ah, te estoy diciendo que tengo dos nenas en esa, en esa edad. Porque lo otro que pasa es lo siguiente. Y uno que viene en camino. Y uno que viene en camino. A veces cargamos a los bebés, ¿verdad?, y todo el mundo lo coge en esta posición. Malas posturas. Eso te, te causa, eh, dificultades en la espalda. Eh, ahí tenemos la, lo, lo recomendable, ¿ves? En la foto de arriba, de cero hasta tres meses, el bebé debe estar con el, con el porteador hasta la cabeza, ¿verdad? Siempre debe tenerse control de no hacerle demasiada presión con el porteador, ¿verdad?, no afecta la circulación, pero, hasta los tres meses, debe estar cubierto hasta la cabeza para darle ese apoyo. Oye, qué bien, qué bien. Roberto Rivera siempre nos trae una información bien, bien tremenda. Este, aquel programa, lo que nosotros agradecemos. Yo me comprometo a regalarte el televisor, para que lo tengas en Tiva TV 24-7. Mira, puedes ver Autoresuelva, Alternativa Natural, Mesas Redondas, El Pique de Falú, entre, entre, entre toda la programación que tiene Tiva TV, mío, porque... Ya, 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 ya estoy... Ya, ya estoy cerrando fábrica ya. Sí, sí, sí. Y te voy a quitar el Matre Global, 837-9000, 837-9000, 837-9000, teléfono de Global, donde usted va a poder conseguir un Matre fabuloso, señoras y señores. Mírenlo ahí en pantalla. Gracias, señor director, 837-9000. Usted me ve a mí y usted dice, ¿cómo es posible que Falú, con tanta controversia que tiene con los políticos, se mantiene tan bien? Es que yo suelmo en mi Matre Global, mire, con mi conciencia tranquila. 837-9000, 837-9000. Roberto, Belleza Magazine se transmite por radio los jueves y viernes de 7 a 8 de la noche. ¿Por dónde, mijo? Por Radio Oro, 22.5 FM. Nos puedes encontrar en Facebook también. Muy bien. Buscando Belleza Magazine. Magazine en inglés, M-A-G-A-Z-I-N-E. Gracias por haber estado aquí. Mire, yo me voy a despedir ya del programa, señores y señores. Agradecemos al equipo técnico, el de producción. Pero en Puerto Rico, muchos videos se convierten en virales. Y virales es que mucha gente los comparte. Esta semana hemos tenido unos videos negativos por demás. Una mujer que fue a una tienda donde venden pizza y agredió a la cajera. Vimos otros que fueron en un negocio en Morovi, donde lamentablemente terminó como Rosario de la Aurora. Yo no quiero presentar esos videos aquí en el programa, pero quiero presentar un video viral que sí es un mensaje positivo. Usted está en el cine viendo una película, God is not dead, se va la luz. ¿Qué normalmente haría la gente común y corriente cuando se va la luz en el cine? Y empiezan a gritar, empiezan a salir, a hablar fuerte y ruido no. Mira lo que hizo esta gente allá en el área de Mayagüez cuando la luz se fue, cuando estaban viendo God is not dead. Bendiciones, que la pasen bien. Señor, llena este lugar de tu presencia. Te has de tender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Gracias por ver el video.